Bueno, son los primeros minutos del 26, sábado a las 12, están los bebés, está Lisi ahí hermosa, tratando de descansar un poquito. Y los pequeños acá, panzones todos, todos panzoncitos, acá primeros planos. El gordo, el gordo aquel, chupando la teta, ahí hay un gordo chupando la teta, nos dice Jorge, Lisi, hola Lisi, hola Lisi, hermosa mi amor, vamos a dar una vuelta, vamos, no, si no le mostraré la teta, no, si no, 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 no,